¡Twitteros, Facebookeros y YouTuberos! ¡Hola! ¿Cómo están? Les habla nuevamente su amigo Jorge Sotomayor. Dense cuenta del estado que guardan los rieles de la fallida línea 12 del metro. Como pueden apreciar, se trata de metal para sostener los pesados trenes que corrían por ahí. Ahora miren cómo logro retirar las rebabas sin esfuerzo alguno. Estas son las obras del gobierno del Distrito Federal. Próximamente, más sobre la línea 12 en Café Grillo. ¡Suscríbete!